27 de julio de 2015 nos encontramos en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Estamos en el reparto Altamira, en horas de la tarde. A mi derecha, Ovidio Martín Castellanos, uno de los miembros del Consejo de Coordinadores de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba. Ovidio Martín Castellanos es un hombre de pueblo muy querido por muchos santiagueros. Buena parte de las mayores concentraciones o de las más numerosas y hasta valientes acciones de la oposición pacífica en Cuba y en particular en el oriente del país han sido posibles por el valor, la tenacidad, el esfuerzo, la firmeza, la constancia de Ovidio Martín Castellanos. Desde un inicio, Ovidio Martín Castellanos se convirtió en uno de los principales blancos de los órganos represivos de la dictadura de los hermanos Castro. No solamente víctima ha sido en muchas ocasiones de la violencia policial, de detenciones arbitrarias, sino también de acciones de la inteligencia catrista, infames acciones con la intención de desprestigiarlo e incluso de atentar contra su salud y contra su vida. Hace unos meses, hace unos pocos meses, dimos a conocer la historia del agente Ricardo, de un técnico en ortopedia, Israel Virgilí, a quien después de un paciente trabajo de contrainteligencia pudimos desenmascarar como agente de la policía política infiltrado en nuestra fila con la intención no solo de dar información al enemigo, no solamente de dar información a la inteligencia catrista, a la contrainteligencia catrista, a los órganos represivos de la dictadura de los hermanos Castro, sino también con la intención de causar daños, de dañar a activistas y de enemitar, buscar problemas, hacer que los activistas se sientan mal, se sientan incómodos en esta necesaria lucha, en esta justa causa a favor de la libertad y del bienestar del pueblo cubano. Algo muy sospechoso es que cuando ya emplazamos a Israel Virgilí, cuando se vio completamente descubierto, muy asustado, muy preocupado, lloroso, tembloroso, comenzó diciendo que él juraba que nunca había atentado contra nosotros. Hay un viejo refrán latino que dice, excusa no pedida, acusación manifiesta. Nunca hice nada en contra de nadie. Nunca hice nada en contra de nadie. Normalmente me pasó, no sé, me enfermaba nadie. Al contrario, no te lo sabes. Me preocupó mucho por eso. Desde un primer momento nos dimos cuenta que Virgilí había sido uno de los tantos agentes utilizados también para atentar contra la salud y tal vez contra la vida de miembros, de dirigentes de la Unión Patriótica de Cuba. Según el capítulo 13 del libro El Arte de la Guerra, valiosísimo libro que se atribuye al general chino Sun Tzu, la información es de vital importancia en toda empresa humana. En este caso, él se refiere a las campañas militares, pero por su importancia, este capítulo del libro de Sun Tzu puede ser aplicado a otras muchas cuestiones humanas. Es decir, en toda lucha, en toda empresa humana, la información es de vital importancia. Y sabemos cómo, hasta dónde gasta recursos la dictadura de los catros, hasta dónde presionan, chantajean, amenazan a personas, a activistas, para convertirlos en agentes, para convertirlos en informantes. Son muy pocos los opositores que de una u otra manera no han pasado por presiones, muchas veces muy fuertes, para que trabajen, terminen trabajando para los órganos represivos de la policía política. Y como coincidimos, creemos que Sun Tzu tiene mucha razón cuando habla de la importancia de la información, de la importancia del espionaje, en la Unión Patriótica de Cuba, desde nuestros inicios, allá por 2011, hemos priorizado esta cuestión y hemos creado nuestros mecanismos para buscar información y para desinformar también al enemigo. Y nos ha dado muchísimos resultados. Desde 2011 hemos venido publicando casos de activistas que han confesado o haber trabajado para los órganos represivos de la policía política. Y tenemos otros casos de activistas que son dobles agentes. Y es precisamente de un caso de doble agente del que vamos a hablar en este momento. Y si nos hemos visto en la obligación, en la necesidad de darlo a conocer, es por el peligro que corre la vida de esta persona como doble agente y sobre todo del peligro inminente, del peligro real que siempre ha corrido, pero que últimamente viene en aumento, se acrecienta el peligro contra su vida y contra la vida de otros destacados líderes de nuestra organización, como también corren peligro diariamente los principales líderes de la oposición cubana. Aquellos que sobre todo enfrentan en las calles a la fuerza represiva de la tiranía y llevan en las calles de Cuba el mensaje patriótico, el mensaje pro-democrático, el mensaje a favor de la libertad, del respeto a los derechos humanos y del bienestar de nuestro pueblo. Estamos hablando de personas como Antonio Rodiles, Guillermo Fariña, Ángel Moya, Berta Soler, Ángel Escobedo, Antunes y otros muchísimos destacados luchadores que diariamente enfrentan a las fuerzas represivas de la manera más valiente que podamos imaginarnos. En este caso, la policía política ha querido usar a una persona que para ellos viene siendo el agente Rocío y para nosotros es simplemente un hermano de causa a quien autorizamos hace ya un año, hace 11 meses, a que sí que terminase ante las presiones y los ofrecimientos que estaba recibiendo, que terminase aceptando trabajar para los infames órganos de la llamada seguridad del Estado, o de la policía política, que reprimen y que sostienen a la más vil dictadura que ha conocido el hemisferio occidental. Sin más, la historia es la siguiente. Por agosto del año pasado, Lázaro Urbelo Mejías, un viejo artilista de la UMPACU, después de que fuese autorizado por la Unión Patriótica de Cuba, aceptó bajo las constantes presiones, acoso, amenaza, ofrecimiento de la policía política convertirse en el agente Rocío. ¿Por qué? Como dije anteriormente, lo estamos dando a conocer hoy. Porque hasta hace unos días solamente le pedían información y causar problemas, causar disgustos, montar, alimentar, intriga, situaciones difíciles entre uno y otro artilista. Pero hace unos pocos días, yo de viaje por La Habana y Ovidio Martín Castellano, estando de viaje, ambos en viaje de trabajo, en viaje de nuestra lucha a favor de la libertad y la democracia de Cuba, yo por La Habana, repito, y Ovidio por Cienfuegos, el agente Charlie de la policía política y el superior de él, el agente conocido por Alexander, le pidieron, le exigieron y amenazaron a Lázaro Curbelo con que se tenía que atener a las consecuencias y no cumplía con la orden, le pidieron echar un producto venenoso en los alimentos de Ovidio Martín Castellano. Recordemos que hace meses atrás, ya hace aproximadamente un año, denunciamos también un ataque que sufrimos varios coordinadores de la OVACU y que algunos todavía están sufriendo por ese agresivo estafilococo. Y siempre nos quedó la sospecha de que ese estafilococo había sido puesto, había sido traído de manera intencional por alguien a uno de los colchones que se usan para albergar, hospedar, para que duerman, activistas que vienen de otros municipios y de otras provincias. Recordemos también los casos de Joandri Pupo Sarmiento, un joven de Holguín, cuya confesión está en nuestro canal en YouTube, a quien el agente Chamban de la policía política de Holguín, haciéndose llamar agente o capitán Leonardo, le presionó, lo convirtieron en agente y le pidieron que me echase también un producto venenoso contra mi salud en mi comida. Recordemos también el caso de Gillian Sebreco, a quien también quisieron utilizar contra Ovidio Martín, a quien le pidieron en una ocasión que arrojase un producto dañino también contra mi salud en mi comida. Recordemos también el caso de Eglis Rivera Matos, el guantanamero que a la policía política le ofreció una pensión vitalicia de 500 pesos para que me apuñalara, para que me apuñalara, luego lo internarían en un hospital psiquiátrico, lo darían como una persona demente sin responsabilidad penal y que luego sería puesto en libertad y le darían 500 pesos de por vida. Estos fueron actos oficiales de la policía política de Guantanamo quienes se lo ofrecieron, pero hemos conocido de otro intento, es decir, atentado parecido contra Ovidio también, contra Jorge Cervantes y contra otros coordinadores de nuestra organización. Esto encima de la brutal represión que contentemente el régimen protagoniza contra pacíficos defensores de los derechos humanos, contra demócratas que solo queremos elecciones libres y respeto a los derechos humanos en nuestra patria. Lázaro, ¿en qué fecha fue esta expresión para que atentases contra la vida de Ovidio? Estábamos fuera, ayúdanos a ubicar la fecha. Ya esto viene sucediendo hace tres semanas atrás. Tres semanas atrás. Tres semanas atrás. ¿Quién te cita y para dónde te citan? La misma casa de contacto que sabemos siempre, ¿no? Sí, cerca de Santo Tomás. Sí, cerca de Santo Tomás, en la calle, la nombrada San Fermín. San Fermín. Recordemos que ahí vive un presidente, un CDR. Esa es la casa de contacto que ellos tienen en esa zona, que luego vamos a publicar. Ahora estamos haciendo esto de manera rápida porque no podemos seguir dejando pasar los días. Son muchos problemas y situaciones y mucho el trabajo que tenemos que estar realizando diariamente. y a veces no, son demasiadas cosas para tratarlas, para divulgarlas todas en el debido momento. ¿Quiénes fueron los oficiales? Ya mencioné sus nombres. ¿Quién fue el primero a plantearte que había que echarle el veneno? Bueno, que me estuvo hablando, insinuándome directamente sobre envenenar... Precisemos, ¿te insinuó o te dijo que te hacía falta? Bueno, cuando digo insinuó, quiero decir que me dijo, me especificó que era necesario hacerle eso. Donde yo cogí y le dije a él, que me pidiera cualquier otra cosa, pero que atentar contra la vida del hombre que me ha dado este tamaño, el hombre que me ha cogido a mí y a su familia, eso era algo sumamente difícil, que por lo menos yo no lo iba a hacer. Recordemos, sí, vamos a precisar que Lázaro Curbelo Mejía es el psiquiatro de Ovidio Martín Castellano, se crió, ha vivido la gran parte de su vida con Ovidio Martín Castellano y se quieren, se llevan como padre e hijo. Esto, y es bueno también decir que Ovidio nunca estuvo de acuerdo, nunca dio su total aprobación para que Lázaro se arriesgase de esta manera. Bueno, en este caso la gente que me exigió que era necesario que atentara contra la vida, en este caso de mi padre Ovidio Martín Castellano, fue la gente Charles. ¿Qué te llegó a decir cuando tú le dijiste que tú no lo ibas a hacer? Bueno, me dijo que lo pensara, que volviera a pensarlo una y otra vez, que después me iban a volver a llamar para ajustar bien, como iban a hacer las cosas y para hacerme llegar el producto con el cual se iba a envenenar en la comida, que ese día, cuando se fuera a hacer tal cosa, tal acción, que buscara la manera que mi esposa y mis hijos comieran de la comida, que buscara un pretexto para que me lo llevara de la casa, como para él no para en casa de mi suegro. Y que como en otras ocasiones, como hemos hecho la costumbre, que él ha estado en la casa y le hemos apartado un plato de comida, o pecado, o cosas así que a él le gusta, que hiciéramos algo similar a eso, con el producto adentro, pero que yo buscara la manera, como mi esposa no sabía nada de que yo estaba haciendo esta labor, mi esposa no sabía nada, yo lo que tenía que decirle nada más, no, no, no vamos a comer, de eso ahí, la cuestión era que me la llevara y le dejara la comida y servira, y que se comiera la comida. A él ver la relación negativa mía, yo decirle a él que yo no me estaba disponible, no estaba dispuesto a hacer esto, pues yo me dijo que me ajustara, me atribuiera a las consecuencias. ¿Cuál era el otro agente que estaba, yo mencioné ya? El mayor que él, el agente Alexandre. Este dicen que tenía el agente coronel en este momento, este es el jefe de lo que ellos llaman enfrentamiento. Antes de pasar a Ovidio y a Jorge Cervantes, es bueno también hacer mención, hacer mención a la propuesta que te hicieron anteriormente, de que consigueses un viaje al extranjero para que te infiltrase a Luis Enrique, nuestro representante en el exterior, y supiese todo como Luis Enrique manejaba la representación de los pagos en el exterior, y sobre todo usar, es decir, buscar los mecanismos para enemistar, hacer a Luis Enrique sentirse mal de la labor que realiza, sentirse inconforme con el desempeño nuestro aquí, para que renunciase. Es decir, la policía política sabe la importancia que tiene el apoyo para quienes luchamos dentro de Cuba por la libertad y la democracia, el apoyo desde el exterior, el apoyo de cubanos patriotas que desde el exterior nos apoyan espiritualmente y materialmente para que podamos desarrollar esta necesaria causa. Y esa es una de las tareas para las que venían preparando o querían preparar a Lázaro Curbelo. A otros también, hay otros casos, hay otros casos en los que también nosotros somos quienes estamos llevando o manejando la mejor parte de la información, como también sabemos que hay casos que todavía nosotros quizás tengamos simple sospecha de ello, pero no estamos seguros de qué están haciendo, de qué andan y sean agentes también cuya misión es crear problemas y dificultades. Y también es bueno aclarar que el hecho de que la Unión Patriótica de Cuba sea posiblemente la única organización que divulgue este tipo de labor de la policía política contra la oposición, no quiere decir para nada que somos los únicos que resultamos víctimas de estas acciones. Toda organización que preocupe a los órganos represivos, que preocupe a la dictadura, captura comunista, es infiltrada de inmediato, es infiltrada al momento y siempre van a tener dentro de su fila diferentes tipos de espías. Uno que es simplemente para buscar información, otro que tiene como misión desanimar o combinar la búsqueda de información con desanimar a los activistas. Otro que incluso llegan a aparecer muy buenos luchadores. Recordemos casos como el de Odile Acoyazo, recordemos casos de los supuestos periodistas independientes Carlos Serpa Maceira, Manuel David Orrio, recordemos el caso del abogado Ernesto Vera, infame agente de la policía política que aún sigue trabajando para los órganos represivos de la dictadura, de los castros y recordemos otros muchos casos de personas que han tenido un aparente papel destacado en la lucha a favor de la libertad y la democracia ante los agentes de la dictadura. Recordemos cómo estos regímenes comunistas lograban agentes bajo chaltada de presión, bajo mil metros, dentro de las iglesias, dentro de todos los sectores de la sociedad. Igual ocurre en Cuba, tienen infiltrados en las iglesias, tienen infiltrados en las logias, tienen infiltrados en todas partes. Nosotros combatimos esta cuestión contentemente y también lo tenemos a ellos muy infiltrados. El capitán que menos se piensa en ellos nos da información, el sargento, el teniente, que menos se piensa en ellos, está ya cansado, están agotados, están demasiado desencantados de la dictadura que los usa y mal usa y nos pasan información también. Es decir, le damos muchísima importancia a esta cuestión que son sustratas bajo el nombre en el capítulo número 13 del libro El Arte de la Guerra como sobre la concordia y la discordia. Ovilio, tú desde un inicio sabes lo que veníamos haciendo en el caso de Lázaro como doble agente. ¿Cómo te sentiste cuando supiste que estos individuos? Recordemos que el Ter Charlie es el que aparece en el audio que conseguimos gracias a nuestros colaboradores dentro del Ministerio del Interior donde están hablando el agente Ricardo y el oficial Charlie. Charlie es este, que vamos a poner una fotografía de él para que se le vea. Él es quien conversa y habla con Billy Lee de una manera, es decir, usando unos términos bastante, de personas de muy baja educación, de personas muy poco inteligentes, de personas bastante burlas, bastante infames, muy infames, muy vil en su comportamiento. Ahí se puede oír en el audio que está colgado en, es decir, en el video donde aparece esta parte, este audio en el canal de la UMPACU. ¿Cómo te sentiste, Billy, en esta situación? Sí, fue una situación bastante embarazosa para mí, ya que realmente no quería que Lázaro hiciera este tipo de labor con estos espirros a favor de la tiranía. Pero, mirando el grado envergadura, la situación por la que se venía pasando y la decisión de él de querer hacer algo a favor de la noble y justa causa que nosotros venimos realizando, permitimos. Él directamente te estaba dando informaciones de los acontecimientos que se venían sucediendo con esta persona que lo estaban, de alguna manera, como decirlo, atendiendo a él bajo el pseudónimo este que le habían dado y te comunicaba a ti directamente las cosas que se estaban planificando y lo que venía sucediendo. Pero, algo que me llamó grandemente la atención y me di cuenta que había que ponerle fin a esta situación fue cuando yo me encontraba en el exterior que hubo de recibir una llamada telefónica de parte de Lázaro obligado por este agente de la Policía Política, Charles, donde obligaba a Lázaro a pedirme por cuestiones que estaban aconteciendo en Santiago de Cuba planificado por ellos para que me quedara en el exterior. Al yo ver la envergadura de que ya Lázaro me llama y me hace este tipo de petición en la forma en que lo hice en que lo hizo me doy cuenta que la situación está cogiendo ya un problema bastante serio. Ya Lázaro estaba cayendo bajo una presión bastante difícil con estos agentes. Tú pero que te estabas avisado yo te avisé que el tío va a recibir la llamada. Correcto. No, Lázaro en eso lo primero que vino fue me planteó lo que había y yo le dije actualmente hay que hacerla. Lo que hoy yo tiene que estar avisado para que hoy yo no se ponga molesto no se ponga iracundo allá por lo menos que se controle cuando oiga tal petición de tu parte. Mira la importancia que tiene el trabajo que él hizo durante un año y tal que sin esa información nosotros hubiésemos pasado por alto hasta donde hasta donde es decir los manejos los infames manejos de estos individuos para enemistar ¿sabes? Que muchos de los grandes problemas que hay entre organizaciones opositoras entre líderes opositores y entre miembros de una misma organización no se debe a otra cosa que a la mano de la policía política y cuando Lázaro me dice eso me dice ¿qué hago? hay que llamar a Ovidio pero retente un poquito no lo hagas de inmediato que yo voy a avisar por vía segura porque nosotros también tenemos nuestro mecanismo y entonces le hice saber a Ovidio Enrique que había que avisar que iba a recibir una llamada y una propuesta bastante problemática pero que te pasara que lo cogiera suave ¿entiendes? porque había que demostrarle a ellos que Lázaro le estaba cumpliendo con total efectividad todas sus órdenes ellos me imagino que quedaron contentísimos al oír porque están monitoreando el teléfono como Lázaro te está diciendo que te quede que aquí te quieren queremos tomar medidas contigo porque hay descontento contigo que estamos molestos contigo los demás coordinadores es decir eso incluso fueron visitaron activistas muy cercanos a ti y a otros coordinadores diciéndole Ovidio se queda en Miami Ovidio no vuelve porque lo están esperando aquí para sancionarlo en Lompacu van a tomar medidas porque su desempeño uno de los mejores desempeños a nivel nacional en esta lucha lo ha venido teniendo usted desde un inicio imagínate bueno cuando nos llega la información de que te íbamos a sancionar y por qué vamos a sancionar a Ovidio porque si somos bastante severos y una de las razones por la que hay individuos que no quieren estar en la Unión Patriótica de Cuba porque la Unión Patriótica de Cuba no admite no admite que le engañen durante mucho tiempo pueden llegar y engañar en un tiempo pero no nos van a engañar en todo el tiempo y el que viene a nosotros con algún mezquino interés personal tarde o temprano sabemos en qué anda y como ese tipo de personas no resulta muy útil para ninguna causa lo terminamos llamando a contar y terminan yendo van a difamar por ahí que si nosotros que si somos severos que si tenemos una dictadura que si aquello que si lo otro porque no les gusta que le digan la verdad cuando le dicen esto no es una agencia para emigrar esto no es una empresa para sentarte una empresa estatal en los años 80 para sentarte y fingir como que está trabajando para ver si te buscamos aunque sea un poco de comida o 4, 5, 10 pesos no, no, no esto es para luchar por la libertad por la democracia por el bienestar de la nación por el respeto a los derechos humanos por el fin de la dictadura que hace más de medio siglo viene explotando viene oprimiendo a toda la nación a todo el pueblo cubano y muchos terminan yéndose muchos ante estas exigencias nuestras terminan cooperando de verdad y se convierten en vulgares chivatos porque la policía política le ofrece dinero le ofrece comida le ofrece evidencia para engañar al departamento de refugiados o a cualquiera en cualquier parte para que se vayan como refugiados políticos etcétera etcétera entonces gracias a eso bueno yo acá me quedé muy preocupado porque si Ovidio no entiende la señal Ovidio posiblemente le diga a Lázaro vamos le eche tremenda reprimenda por cierto lo entendiste pero bueno es lo único que te preocupase porque por muy bien que se vayan haciendo las cosas las preocupaciones nunca faltan de hecho ahora la preocupación es esta situación de hacerle ya la petición en este caso por supuesto porque vieron que cumplía vieron que venía cumpliendo y si podemos pedirle más porque aparentemente Lázaro le estaba dando todo lo que ellos querían entonces vamos a pedirle más vamos a pedirle más vamos a pedirle más vamos a pedirle que atente quien mejor que él nadie va a sospechar que un hijo vaya a envenenar a un padre ¿entiendes? entonces ellos van filmando por eso él hizo muy bien desde el principio no ellos van filmando le van tomando todo lo necesario para luego chantajear ¿entiendes? ya lo amenazaron atenta a las consecuencias si no cumple con la orden que te estamos dando pero ahora una de las cosas que ya de hecho estamos dejando claro es que si Lázaro tropieza y se cae mañana el mes que viene o el año que viene yo no voy a pensar ni nosotros tenemos por qué pensar que tropezó y se cayó sino que lo empujaron recordemos que aquí han muerto no solamente activistas han muerto activistas como murió porque fue un asesinato aun cuando él se declaró en huelga de hambre lo que hicieron con él en la cerdas de castigo de Camagüey todo lo que pasó fue lo que lo que produjo lo que lo llevó a la muerte Orlando Zapata Tamayo mataron también mientras estaba en huelga de hambre a Wilman Villar Mendoza golpearon y le produjeron la muerte a Juan Alfredo Soto Laura Poyán murió en circunstancia bien sospechosa y recordemos que este es un régimen muy perverso muy astuto también y si tienen que coger entre matar a palo por agente es decir mandar a agente uniformado a matar a Ovidio a Cervantes a Soler a Antonio Rodiles a Guillermo Fariña a Giovanni Sánchez a Elizaldo Sánchez si tienen que coger entre matarlo a palo con la policía uniformada o envenenarla y que quede que murió después diagnostican después la autuncia termina dando como resultado que murió de una infección respiratoria o que murió de un paro caliaco etcétera ellos controlan suficientes médicos que por una misión a Venezuela o cualquier parte del mundo son capaces de sacrificar hasta su madre y queda como que murió de una enfermedad y ellos para eso para ellos sería muy cómodo que todos nosotros empezamos empecemos a morirnos o a quedarnos incapacitados físicos o mentalmente y que parezca una simple enfermedad y no que lo produjeron ellos es decir ellos y eso no significa que no sigan dando palos a reproducirles la muerte a las personas hemos visto lo que ha pasado lo que está pasando todos los domingos con el damas y el ángel y con los activistas masculinos que van a apoyarle a Santa Rita a El Miramar y hemos visto lo que está pasando con nuestros activistas por todo Oriente en La Habana en el centro muy a menudo las palizas las golpizas lo empujan de un camión en pleno movimiento lo han amarrado de un hormiguero amordazado le han dado patadas le han dado con porra le han dado con otra con otro objeto contundente hasta hacerles perder el conocimiento lo han asaltado individuos encapuchados a medianoche y lo han golpeado brutalmente lo han dejado muy herido hemos visto casos como el de Abraham Cabrera el de Henry que allá en aquella marcha en Palma Soriano le dieron con llave de mecánica en la cabeza hasta abrirle profundas heridas hemos visto todo lo que viene aconteciendo pero para ellos sería mucho más cómodo que quede la duda si fue un accidente o en el mismo caso vando para allá o si le mataron que hay algo que dé lugar a la duda no que quede abiertamente lo asesinaron los de perro de la tiranía por eso la gravedad de esta situación por eso estamos anunciando esto lo que pasa con Lázaro o lo que pueda pasar con Ovidio o aquel ataque del tefilococo recordemos que una vez nos enteramos que andaban averiguando que con qué dentista yo iba no, sencillo es decir que podemos pensar lo peor ver quién dónde te atiende y ahí con un instrumento en un salón de estomatología inocularte cualquier enfermedad contagiarte de cualquier grave enfermedad y después decir bueno se enfermó se contagió porque Dios sabe Dios que hay mala enfermedad no se sabe en qué lugar y eso es lo que estamos denunciando en este momento siempre voy a creer siempre vamos a creer lo peor ante cualquier situación ¿cuántas veces tú has comido por ahí sin preocuparte en casa de activistas y de personas y de simpatizantes y de amigos? muchas ocasiones he llegado a miles de lugares donde se me ha brindado la alimentación y por supuesto mirando ya por los acontecimientos que se viene pasando en lo que debemos de tomar nuestras medidas pertinentes y ver dónde y cómo hacemos nuestras cosas porque si vemos claramente que la tiranía está desesperada recuerdo una frase muy importante de Mahatma Gandhi donde dijo que la violencia es el temor a la idea de los demás aquí se muestra claramente que esta gran violencia ya hasta el grado de querer matarnos de la manera inescrupulosa como lo están analizando es porque temen es porque el temor es bastante grande y por eso debemos de tomar nuestras medidas porque saben que tú no les temes porque saben porque por más golpes que dan siguen casa por casa calle por calle movilizando moviendo llevando el mensaje invitando a la gente a sumarse a la lucha porque saben que cuando hay que ir para un lugar público con 100, con 200 personas allí está y le das el mitin en la esquina se lo da en el parque se lo da en la cola se lo da en el terminal se lo da donde quiera y entonces ante una situación así ellos ¿por qué? por dañar tu salud quitarte la vida sin neutralizarte no solamente están las difamaciones no solamente los ataques la calumnia a la moral de cada líder cada activista no solamente la golpiza no solamente la detención arbitraria la posible prisión sino también este tipo de atentados contra la vida de quienes le preocupaban a esa parte algún comentario bueno nada decir que estamos ante un régimen que subió al poder a través del asesinato y la muerte a través de la violencia que la historia de este régimen ha sido durante el medio siglo de existencia de más de medio siglo se han mantenido también a través del terror de todos los métodos sucios no han renunciado jamás a la muerte al asesinato de quienes piensan distinto y la historia muestra una larga lista de hechos de víctimas del régimen tenemos la esperanza de que en un futuro próximo puedan salir a relucir y hacer justicia contra los que hoy se sienten impunes para hacer todas estas cosas en lo personal reiterar que abracé la causa de la lucha contra la tiranía una decisión que no voy a cambiar jamás no voy a abandonar el país pase lo que pase contra mí tienen dos opciones únicamente encarcelarme o eliminarme físicamente en prisión enviaron contra mí drogadictos para que me agredieran en mi casa trataron de lincharme en mi cuerpo tengo las secuelas de los ataques también intentaron instrumentar a un una persona con problemas mentales en el barrio para que me asesinara para que me matara pero aquí estoy y contra esas cosas no podemos hacer nada esto que estamos haciendo ahora es denunciar oportunamente las cosas y que nada que nada de lo que ellos puedan hacer contra nosotros sea cualquier cosa que suceda va a detener el triunfo de nuestras ideas y que aquí estamos para enfrentar todas las cosas que vimos ¿tú sabes qué pasó? que yo me hice la idea de la calle 6 de mármol o tú me dices acuérdate que dije este mármol calle 6 compadre no, no, no calle 6 y te especifique que era la calle de Ismael subiendo ahí sí, pero bueno yo pensé que era de Ismael ahí me está viendo arriba el mármol ahí calle 6 también ah, no, no, no contando con el apoyo de ustedes compadre y sin embargo tengo que estar aquí encerrado en la casa no he podido moverme a ningún lado no he podido estar al tanto de las cosas y ustedes mismos yo contando con el apoyo de ustedes compadre y tú me ha dejado a mí votado me dejó desamparado hacer... no, 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 no no me digas eso porque lo que yo he hecho fíjate de lo que yo estoy diciendo lo que pasó cuando nosotros buscamos para arriba y yo voy a rompar déjame seguir déjame seguir déjame seguir eso me dijo déjame buscar con otra gente a ver si me conocen el chamacuense porque yo me mataba en ir a Calle César de Marmor arriba por la mata desde Ceiba que hablamos de eso sí tú me puedes ayudar también oye y Mella cómo está hoy bueno Mella no sé no sé si te por allá porque quien vino fue la mujer a traer las imágenes y eso ¿quién vino? la casa le barataron todo adentro ¿allá está hoy ? ¿tú le dieron la imagen? sí pero con eso cuidado porque yo era uno que estaba ahí había poquitos sí no y a otras ya no podemos hacer nada ¿me entiendes? ¿y a quién se entregaría? ya ya entonces se está tuiteando sobre eso sí y mandando a tuitear cada cual con su teléfono a tuitear y ya tú sabes sí a ver lo que tú tienes desde tu punto de vista lo que yo creo que tenemos que tomar un día hasta hasta el fin de año nosotros no podemos hacer fin de año contra sodomia con esta persecución y esta cosa ¿qué hay para ti a Dios? no han dicho nada a eso hasta ahora nada ya 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 no ni recuerdo ni recuerdo oye ya